Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una clase de matemática. Hoy día veremos lo que es el cuadrado de trinomio, con el objetivo de calcular el cuadrado de trinomio ocupando las operaciones algebraicas. Entonces, ¿qué es lo que es un cuadrado de trinomio? Bueno, es una expresión algebraica que está elevada al cuadrado y contempla tres términos algebraicos, es decir, a más b más c y esto completo está elevado al cuadrado. ¿De qué forma me queda esto? Me queda de que el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el tercer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo término más dos veces el primero por el tercer término más dos veces el segundo por el tercero. Si te das cuenta en esta parte se alternan, es decir, se hace a por b dos veces, a por c dos veces y después b por c dos veces. Ahora, como ya es de costumbre, en este caso lo que vamos a hacer es la demostración de por qué esto se transforma en eso, ¿ya? ¿Qué significa de que un cuadrado de trinomio? Bueno, significa un término simplemente que está elevado al cuadrado y eso implica que debo multiplicarlo por sí mismo dos veces, ¿cierto? Es decir, a más b más c, ¿ya? Si ya te sabes la demostración puedes adelantar el video hasta donde veamos los ejercicios. Si no, quédate acá, ¿ya? Porque esto es súper importante, a ver qué ocurre que de repente tenemos mala memoria, me incluyo, y no nos sabemos esta fórmula de memoria. Entonces uno dice, chuta, tengo que resolver un cuadrado de trinomio y ¿cómo se llega a esta fórmula? Tengo dos opciones, saberme la fórmula de memoria o saber cómo llegar a ella, ¿ya? Para mí en especial se me hace más fácil saber cómo llegar a ella. Ok, vamos a ver cómo quedaría. Primero, lo que tenemos que hacer es multiplicar término por término. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a multiplicar a por a, a por b y a por c. Luego vamos a multiplicar b por a, b por b y b por c y finalmente c por a, c por b y c por c. Y de esa forma vamos a finalizar agrupando los términos. Veamos cómo nos queda. Entonces vamos a empezar multiplicando los términos con la letra a. Es decir, me va a quedar de la siguiente forma. A por a, a cuadrado. a por b, me queda a por b, más a por c, a por c. Después voy a seguir ahora con la letra b. Es decir, me va a quedar b por a, es lo mismo que decir a por b. Vamos a dejar siempre con orden de las letras. Es decir, primero la a, después la b y después la c. Entonces b por a, es lo mismo que decir a por b. Más b cuadrado, que es b por b, más b por c, bueno, b por c. Y ahora seguimos con la letra c y nos va a dar c por a, es ac. Nos va a dar ahora la siguiente es c por b, es bc. Y c por c, es c cuadrado. ¿Ya? Listo. Ya multiplicamos todos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar términos semejantes. Pero antes de eso, vamos a juntar todos los que están al cuadrado, los vamos a juntar adelante. Es decir, a cuadrado, más b cuadrado, más c cuadrado. Agrupamos adelante. Si te das cuenta, ya tenemos esta parte lista. Mira, fíjate bien. A más b más c. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a juntar los términos semejantes. A, b. Acá tengo una b y acá tengo otro a b. Por lo tanto, tengo dos veces a b. Por lo tanto, dos a b. ¿Qué sigue? Ac. Acá tengo ac y aquí también tengo ac. Por lo tanto, es más dos a c. Lo tengo dos veces. Y finalmente, vamos a bc y bc. Que también lo tengo dos veces. Por lo tanto, más dos bc. Y de esa forma, hemos llegado a esta expresión que tenemos acá arriba y la hemos demostrado. Entonces, ahora vamos con ejercicios. Tenemos un cuadrado de un trinomio que vendría siendo 3x menos y más z. En este caso, ¿cómo lo resolvemos? Lo vamos a hacer de memoria. Vamos a decir que este es a, el que está acá. El es a, el es b y el es c. ¿Qué nos dice la fórmula más arriba? Vamos a ver la fórmula. Ahora, repasémosle. El primer término al cuadrado, el segundo término al cuadrado, el tercer término al cuadrado. Después, dos veces el primero por el segundo, dos veces el primero por el tercero y dos veces el segundo por el tercero. Por lo tanto, apliquemos eso acá. ¿Cómo nos quedaría? Nos queda el primer término al cuadrado. El primer término es 3x. Por lo tanto, va a ser 3x al cuadrado completo. ¿Ya? Más el segundo término al cuadrado, que es menos y. ¿Ya? Más el tercer término al cuadrado, que es z. Como no tiene signo y no tiene ningún número que lo acompañe, simplemente lo dejamos así. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Más el primer término por el segundo término, pero dos veces. Dos veces el primer término por el segundo término, que es menos y. ¿Cierto? Entonces, tengo el primer término, el segundo término y tres y dos veces esos dos términos. ¿Ya? Entonces, ahora aquí viene más dos veces el primer término por el tercer término. ¿Ya? Y finalmente tenemos más dos veces el segundo término, que es menos y, por el tercer término, que es z. Muy bien. Entonces, fíjate bien. Tenemos el cuadrado de todos los términos, más dos veces el primero por segundo, más dos veces el primero por el tercero, más dos veces el segundo por el tercero. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, resolvemos. Ese dos está elevando tanto al tres como al x. Por lo tanto, me va a quedar tres al cuadrado, nueve x cuadrado. ¿Ya? Porque tres al cuadrado es nueve. Y x cuadrado, bueno, me queda simplemente x cuadrado. Tengo ahora menos y al cuadrado. Menos y al cuadrado es y positivo, porque menos por menos me da más. Y eso es cuadrado. Más z cuadrado, en ese caso simplemente lo dejo. ¿Qué viene ahora? Más esto que tengo acá. Dos por tres es seis. ¿Ya? Y fíjate que tengo un signo negativo, por lo tanto. Más por menos es menos. Así que me va a quedar menos seis, x, y. ¿Ya? Seguimos. Más. Eso que está ahí. Dos por tres es seis. Y todo está positivo, así que es seis, x, z y es positivo. Y finalmente, esto que tengo acá, si te das cuenta, tengo un negativo adentro. Y más por menos es menos. Entonces, menos dos y z. ¿Te das cuenta? De esa manera resolvimos el cuadrado de trinomio. Simple, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. Está acá. Dice cuatro menos b menos a. Y eso está todo siendo elevado al cuadrado. Este vendría siendo a, el vendría siendo b, y el vendría siendo c. ¿Ya? O primer término, segundo término, tercer término. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos queda? El primer término al cuadrado. Entonces, cuatro al cuadrado. Más el segundo término al cuadrado. ¿Cierto? Más el tercer término al cuadrado. ¿Ok? Más dos veces, que no se les olvide el dos. A mí antes se me olvidaba siempre. Más dos veces el primer término, que es cuatro, por, ¿por quién? Por el segundo término, que es menos b. Más dos veces el primer término, que es cuatro. Multiplicado por el tercer término, que es menos a. Por menos a. Entonces, nos queda así. ¿Ya? Más dos veces, multiplicado el segundo término, que es menos b. Por el tercer término, que es menos a. Y ahí nos queda. Entonces, resolvemos ahora. Cuatro al cuadrado. ¿Cuánto es cuatro al cuadrado? Dieciséis. Más. ¿Qué nos queda? Menos b por menos b es b cuadrado positivo. Más. Menos a al cuadrado es a al cuadrado positivo. Más. Esto que está acá. Pero fíjate, tengo un signo negativo adentro. Entonces, me va a quedar menos. No me va a quedar más, porque más por menos es menos. ¿Ya? Entonces, cambiamos ahí, borramos y nos queda menos. Dos por cuatro, ocho. Menos ocho b. ¿Qué tenemos acá ahora? Ya, ya tenemos un signo menos, así que más por menos, menos. Dos por cuatro, ocho a. ¿Ya? Y finalmente, en este caso nos va a dar más, porque tenemos dos signos menos y menos por menos, más. ¿Ya? Nos va a quedar más dos b a. Y de esa forma estaríamos resolviendo ya y finalizando nuestro cuadrado de trinomio. ¿Ya? Porque no hay nada que simplificar debido a que no tengo términos en común adentro de él. ¿Ya? Y estaría resuelto. Espero te haya gustado la clase de hoy. Lo dejamos hasta acá. Chau, chau.